Te voy a dar unos tips para preparar el mejor taco que he cocinado. Toda una explosión de sabores bien balanceados. Tip número 1. Una carnita de calidad como este por ver que conseguí en Costco. Este es el mismo que homé en un video pasado para hacer un sándwich espectacular. Tip número 2. El balance. Esta cebollita con chiltepín y limón aportará el toquecito acidito y la cremosidad de este guacamole con crema para batir. Aportará un sabor fresco muy sutil. Tip número 3. Tortilla recién hecha, papa. Agregarle un poquito de harina de trigo le dará flexibilidad a la tortilla y evitará que se rompa al doblar. Un taco excepcional siempre lleva su buena tortilla recién comaleada y mira, así de sabrosa, bien esponjadita. El rub tiene un equilibrio de especias, sal y azúcar. Además del ahumado y la grasa de la carne, hacen que el paladar reviente de emoción. La textura de la tortilla, la frescura del germinado de rábano, la acidez y el picor de la cebollita encurtida y la suave caricia del guacamole.